...de servicio en el Hospital Lenín Fonseca y esto es sin causa justa, no tiene ninguna causa justa, por deputado, pero es que ni siquiera tengo un llamado de atención a mi desempeño profesional y ético, en mi vida lo he tenido y ustedes lo saben, pero ¿saben qué? Están cumpliendo las órdenes de Gustavo Borra, la lista, al fin y al cabo, la están cumpliendo conmigo, porque yo he sido de las personas que sí han dado la voz y sí he reclamado por lo que es justo, no por lo injusto, lo injusto siempre ha prevalecido aquí y nosotros lo hemos reclamado y lo hemos hecho bien, hay personas corruptas aquí que se salió en cubre, pero personas dignas como a mí, nadie me va a defender, pero yo sí sé reclamar mis derechos y también sé que este gobierno no va a ser eterno, yo soy médico, no soy ninguna política, pero siento mi voz cuando miro cosas injustas, esto es demasiado, ni siquiera tiene una causa justa, simplemente me llamó el de Recursos Humanos para decirme que tengo derecho a ir donde yo quiera, pero que él está cumpliendo órdenes y no le pregunte por qué, por qué me está despidiendo, yo soy un servidor público honesto, o a qué piensan, piensan ellos que solo los deshonestos que se enriquecen con el trabajo del pueblo que se deja dominar por este gobierno, solo ellos tienen derecho, pues no, yo también tengo derecho.